yo también de youtube pues hoy les voy a estar mostrando un nuevo vídeo bueno unos vídeos un videíto corto que vamos a tener que subir más y menos que esa montaña que tengo enfrente a ver si puede subirla mamá loncísima y pues a darle gente recuerden suscribirse al canal de darle like activar la campanita pues a dar y pues ya de pasito voy a ir allá y me voy a echar unas donas bien perronas igualmente pues echaron las donas ahorita espero que les haya gustado y bye bye gente gracias gracias